Tema, diseño e instalación de un sistema de riego automatizado. Objetivo, diseñar e instalar un sistema de riego automatizado a través de equipos y dispositivos electrónicos para mejorar la producción agrícola del barrio El Tingo Grande del Cantón Pujilí. Para el desarrollo del proyecto práctico se configuró en dos bloques, la construcción estructural y la implementación del sistema eléctrico. Para ello se utilizó los siguientes materiales, estructural, tubería hídrica, aspersor, contenedor de agua y pegamento de tubería. Sistema eléctrico, controlador electrónico, módulo de relé, módulo bluetooth, electroválvulas, conductores eléctricos, sistema de protección y suministro energético. Durante la ejecución del proyecto y armado de la estructura se desarrollaron las siguientes actividades. 1. Diseño estructural del sistema de control de riego. 2. Adquisición de materiales. 3. Toma de medidas de los materiales. 4. Corte de los materiales. 5. Armado del sistema estructural. 6. Colocación de la estructura. Respecto a la instalación del sistema eléctrico, se ejecutaron las siguientes actividades. 1. Instalación del sistema de protección y suministro energético. 2. Instalación de control de riego. 3. Instalación del módulo de relé. 4. Instalación del módulo bluetooth. 5. Colocación de la electroválvula. 6. Configuración y programación del controlador de riego. 6. A continuación su funcionamiento. 7. Finalmente puedo concluir que los sistemas de riego automatizado son muy eficientes en los procesos agrícolas ya que permiten mejorar la productividad. 10. Pun rze. 10. ¿Puedas laruz? 6. Illustriado.